Y que tú sientas lo mismo Dicen que este loco amor no tiene Dicen que este loco amor no tiene Que tu mundo y mi mundo no Y mi mundo y tu mundo no Que tu mundo y mi mundo no Muy bien Pero veo que Están avanzando bien Las podemos tener como coristas Están avanzando bien las chicas Usted a capela para irnos a la cocina Usted a capela